El Panteo Municipal Juan de la Luz Enríquez de Orizaba, desde muy temprana hora, recibió a cientos de personas que visitaron las tumbas de sus seres queridos que han emprendido el viaje sin retorno. Ya sea con música de mariachis, tríos o con incienso, las familias conviven este 2 de noviembre con sus difuntos. El coordinador del cementerio, Camilo Boschetti, Oliver, señaló que esperan que sean 25 mil las personas que arriben al Panteo Municipal. Pues mira, se está prestando el tiempo y tenemos mucha afluencia de gente, como el día de ayer. Calculamos que estos días entran unos 25 mil gentes a visitar las tumbas de sus familiares. Más o menos ha de haber habido como unas 8 mil personas el día de ayer, ¿sí? ¿Este es el día más fuerte? Sí, efectivamente. El día primero, pues ya ves que se festeja a los niños y el día dos a los adultos. No, mira, estos personajes que están cantando aquí en el interior, son gente que durante todo el año trabaja aquí, son independientes. Ellos vienen a cantar cuando hay algún servicio que los solicita la gente, están generalmente aquí en la puerta y estos días les pedimos a ellos que en compensación por el trabajo que realizan aquí, que no se les cobra nada, pues nos ayuden con unas canciones de, pues de alguna referencia, de alguna canción que le pide la gente y están como tú los ves aquí al frente. Al cementerio Juan de la Luz Enríquez, aún le quedan 25 años de servicio aproximadamente, apuntó Camilo Boschetti, quien hizo hincapié en que este Campo Santo tiene hasta este día 132 años de vida útil. Todavía tenemos unos 25 años de vida en este cementerio, porque pues se mueren alrededor de 180 gente en Orizaba, de esos 90 más o menos se entierran en Orizaba y de esos 90 casi el 50% se entierran en un lugar que es de algún familiar donde ya lo tienen sepultado a otros familiares. Y hay más o menos unos 20, 25 años todavía de vida del cementerio. Son 45.511 lugares que tenemos disponibles, de esos se encuentran ocupados 37.900 lugares efectivamente. Recordemos que el cementerio tiene 132 años de vida y que bueno, es una superficie de 20 hectáreas que pues está muy bien cuidado por la autoridad municipal porque siempre trata de que esté limpio el cementerio y con la aportación que nos dan los titulares del mantenimiento, pues nos ayuda precisamente, ustedes pueden ver ahora la iluminación que se puso en la calle principal de los arbortantes y pues tenemos andadores para que la gente pueda caminar libremente a sus tumbas, aparte de que se han sembrado los cipreses y ese dinero se ha utilizado precisamente en eso que dan los titulares por el mantenimiento. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias. 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 Gracias.